El año pasado había hecho una estimación en base a la cantidad de condenados por delitos de género y tenemos una proporción que es distinta a lo que sucede en el país, que suelen ser delitos que no llegan al 10%. Nosotros teníamos un 30% de condenas por delitos de género. Y lo que avizoraba también es que esas condenas iban a ir creciendo exponencialmente por la desnaturalización de la violencia al existir los grupos de mujeres, los grupos que acompañan a las mujeres, las marchas del 8 de marzo, las marchas del 28 de junio que es contra los travestis, transhomicidios, las marchas del 25 de noviembre, son espacios donde las mujeres se reúnen con otras mujeres y a partir de ahí desnaturalizan la violencia o llevan ese mensaje a sus territorios y comienzan a denunciar. Que tiemblen estados, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales, hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Entonces es un trabajo pura y exclusivamente de las mujeres, no solamente de las mujeres que están en territorio, sino también de las mujeres que estamos en la justicia. Pero aparte, cuando una mujer denuncia, no es una casualidad. Uno de los motivos es la desnaturalización de la violencia, otros motivos es estar ella misma en riesgo, entenderse en riesgo de vida o proteger a alguno de sus hijes. Esos son, o sea, proteger a otra persona. Esos son los motivos por los que las mujeres denuncian. Y después, ¿por qué las mujeres no denuncian? Eso también está estudiado. Podemos hablar, Bani, si me corrige Bani, tenemos el síndrome de Estocolmo, el síndrome de acomodamiento, el síndrome de la mujer maltratada, que este es el de Leonor Walker, quien describe el círculo de la violencia. Estos síndromes producen un sesgo cognitivo en las mujeres que les impide muchas veces ver si alguien de afuera no les hace ver que lo que está sucediendo no es lo que sucede en una pareja normalmente, para decir, en un vínculo sano.